Buenos días, buenas madrugadas, son madrugadas La una y media de la mañana, ah hijo, ¿qué anda hace otra? Están de madrugada, despierto zorro Me desperté nomás a saludarlos Y también pedí para el baño Ya se ha empezado a chambear Acá nos amaneció de madrugadita En el estado de Ohio Estamos en Burbank, Ohio Estamos en el Interestatal 71, milla La milla 204 creo que es Ah hijo, ¿y qué haces acá zorro en Ohio? Si estabas en Conar y como Pues hasta acá nos brincamos Acá aparecimos Queda un capítulo perdido como el Voesponja Ya le pasó el capítulo perdido del Voesponja, ¿no se acuerdan? Así nosotros tenemos un capítulo perdido en el canal Un recorrido perdido Me acuerdo cuando veía Voesponja No es de mi época, yo no recuerdo en mi infancia que existiera Voesponja Soy demasiado joven para eso Para recordarlo, pero Si recuerdo Es cuando mis hijos estaban pequeños Como les gustaba ver Voesponja Y ahí me ponía a verlos con ellos Como les digo el capítulo perdido en el capítulo perdido Voesponja Ah y cuando salió la película Voesponja, ¿se acuerdan? Que se puso bien Embriado, se puso bien Pedo el Voesponja Tomando chocolate y comiendo cacahuates y caramelos con el Con el Patricio Patricio Estrella Y que luego Ya bien pedo De tanto dulce Se ponían a cantar ¿Se acuerdan la canción de Somos un cacahuate Todos somos cacahuates Acuerdo que ya se la cantaban mis hijos Y ya me ponía con ellos Y como les gustaba ver la película Voesponja Y apá, ponlo otra vez Película Voesponja Claro que sí, chamacos Ahí les va Y a divertirnos los tres Siguiendo la película Voesponja A gusto Bueno Después de esta pequeña remembranza Capítulo perdido Vamos a perder unos kilos al baño Ahí estamos Ahí continuamos Ya sé, ¿no? Las bombas ¿Quieren mi tote? ¿Quieren mi tote para los ranchos? No hay dice Todos se juntaron todos Esto es lo que está pasando No hay dice Él está a favor Entonces la raza Miren, andan Ahí desesperados Pero bueno Pues no hay, no hay Ya está en el pobre amigo Ahí está el del El del mostrador Ahí está el cajero Como que ¿Por qué quieren que haga, va? Pero bueno Así está el asunto ¿A dónde vamos? Vamos para la montaña de Pablo Le decía Dura la exploradora Acordándome de otra caricatura también Si se acuerdan que decía Zorro no te la lleves Zorro no te la lleves Había otras versiones que decían Zorro no No robes Zorro no robes Zorro no robes O zorro no lleves O la versión esa que Que me daba mucha risa De esa Que decía Zorro no te la lleves Zorro no te la lleves A Canija caricatura Pero era lo que Lo que le gustaba A mis hijos Cuando salíamos así de viaje Y decía yo ¿Y a dónde vamos? A la montaña de Pablo Me decía Ay qué bonito recuerdo Las caricaturas Van a decir Ay qué cursi No, no, no Pues es que tiene uno que Divertirse con los hijos Porque crecen Como ahorita que ya están grandes Y ya luego ya no lo pelan a uno Les perdí De atacar en los recuerdos Así como estos videos Que me van a dar a mí Recuerdos para Cuando llegue Si es que llego Esperemos llegar a una edad Más adulta Y tenernos de recuerdo Todos los lugares Donde nos paseábamos Y Y todo lo que hacíamos Y decíamos Y hablando de lugares ¿A dónde vamos? Vamos para Indianapolis Vamos para la ciudad De Indianapolis Vamos a recorrer Mil millas Mil millas Desde Connecticut A Indianapolis Son mil Y cachito de millas Mil y un poquito más Este es una regeneración Porque está haciendo La regeneración Ahorita que está lindo Vamos haciendo La regeneración Ya ya la terminó Ya no podemos mover Ahora sí Eso significa Que ya nos podemos mover Ya se la saben Aunque anoche Por la tarde A la hora que se hayan parado Y acostado A dormir Todo esté bien Las luces Todo Es que voy a pegarle Su checada Ustedes mismos Lo han visto En los videos Que de repente Me asomo Ya no prenden Las luces Y se lleva Uno a una sorpresa Si te arrancas Así Sin Sin dar La vuelta Olímpica Pues vale Un mauser Va De perdida Ya cuentas Las llantas Que están Completas Que no te Le hayan Dejado Un cajonado Arriba De una botella O de un bloque Va Ya sabes Que trae Todas las ruedas Completas Aunque no las tientes Así la sientas Así poquito No le haces Pero que la palpes Que la sientas Que fluyas Que sepas Que están todas Completas Fue de chiguado Que sepas Que todas las luces Están prendidas Digamos que De lo básico De lo Indispensable Lo más esencial En la noche Sobre todo En la madrugada Con la luz Quieres que ser Visible Bueno pues Fuimos Abrochense Los cinturones Porque ya nos vamos Va Claro Díganme Bueno Abrochalo Abrochalo El cinturón Vamos a salir Un espacio Porque aquí En la izquierda Tenemos Que se estacionó Ahí Un ladito Vamos a pegarle El coletazo Hay que mirarlo Porque si no Acá Ahí salió Vamos a pegarle La maniobra De la compañía Berija 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 Pero con Ay Sería Berija Estamos a 300 millas Indianápolis Indianápolis Se llama Líbano ¿Dónde vamos? Líbano India Indiana Hay un ladito Hay un ladito En el metroplex De Indianápolis Prácticamente Vamos a Indianápolis Y hasta las luces Apagaron Ya no hemos hecho Normigos Están aquí las bombas Los mexicanos Terían diésel Está ahí Llegaron Ah mira La playa Tiene que estar echando La pistola Dentro De lo que se dice Vámonos pues Suja Pipero Pipero Caricaturero Me gusta ver caricaturas Ah mira Acá Este es Oh Está muy Inacarísimo Verdad Es como un lote, ¿verdad? Este lado. Es como un terreno baldío. Eso no está baldío, ¿ves ahí? Ese tipo de terreno luego están medio sospechosones o medio peligrosos más bien. Como en todos lados, como en todos lados, ese terreno debe tener un dueño. Por lógica, debe de ser de alguien. Y a veces hay signs, o a veces no los hay. Pero regularmente te avisan que te van a echar la grúa si te metes a partir de ahí. Es un sistema medio peligroso de estacionarse ahí porque le va a usar el más caro el caldo que las albóndigas. Por ahí, en alguna ocasión, a un coleguito le pasó. Ya no traía horas, llegó, se estacionó en un lugar así. Póngale que a lo mejor no igual, pero parecido en el que no había estacionamiento. O más bien no había ningún trastop, sino sorilló ahí donde pudo por la premura del tiempo. Por ahí estaba un área ahí medio, medio reducida, se estacionó. ¿Y qué creen? O sea, lo llevó la grúa, se llevó la grúa y le echó el sheriff. O sea, un mitotazo porque decía ahí que no se podía estacionar y... Bueno, el caso es de que... Le salió caro el chistecito. Arriba de mil dólares le salió el chistecito. Por el ticket que le puso el sheriff. Por la grúa. Por los encuentros gastos más que había generado. No hubiera salido más barato haber marcado violaciones en el libro. Fíjense. En esas situaciones... Sale hasta más barato violar el libro. Pero bueno... Hay que tomar decisiones a veces. Y siempre corres el riesgo de equivocarte. Y es normal. Es normal porque no siempre vamos a tomar las mejores decisiones. En alguna te vas a equivocar. Ahora puedes jugar, pero... Pero equivocado. Ahora, la máquina por el 71 la vamos a bajar a la ciudad de Columbus, Ohio. Las tierras conquistadas por el tremendo solitario. El tremendo solitario de los New York. Andamos por sus rutas. Ahí en Columbus. Agarramos el 70 hacia el West. Ahora vamos en sentido opuesto. Vamos de Ratachi. Vamos a buscar el famoso Tachi. La carga regreso. 2.70 hasta el 12.000 de la West. Son las 2 de la mañana ya con 14 minutos exactamente. Vamos a aprovechar que es de madrugadita para... Vamos a bajar tanto tráfico en Internapolis. Ahí si no va a haber manera de sacar de la vuelta el tráfico. Pero... Es lo que hay. Full of Pimpero. Pimpero madurizador. Tras noches. La norma. Vamos a llegar al 70. Rombo hacia Dayton. Hay. El 70 West. De la noche. Tonto laizada. Tonto laizada. Tonto laiza. Tonto laiza. Tonto laiza. Número 2 con permosito, ah no, con perquisito o con perquisote, vamos a ver como está el mitote, de ganas de un lado que les va al comité, y jugan el perro, el perro mitotero, está grande el warehouse este del GPS, una yarda perro, y es mega, 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 y no, y